Ahora, hoy. Novedades del mundo, simplemente reportadas en el FN. Muchos rusos protestan por su porte Navalny. 4 de janeiro de 2012. La policía rusca ya detiene más de 3.000 personas en un reato contra protestas suportante a Alexei Navalny, la guidor oposante, que es en prisión. Deces de miles de personas ya defía un presente aforte de policía pergúntase a algo de las asemblas la plus grande de años contra presidente Vladimir Putin. Navalny, que es la criticor la plus bon conocida de Putin ya urge protestas, pues su arresta aún semana, ante ahora. Ella es detenida, pues vola a Moskva, de Berlín, donde ella recobre, pues es casi matada por Gasnerval, en Rusia en agosto pasado. A su revení, un ya arresta el sin pausa. Ella decide que él ya viole su regula de libre alimitada. Él dice que la caso es inventada per silente él. La protestas non permeteda ya veni en circa cento sites e villas, de Sibir e la este extrema de Rusia, hasta Moskva e Sankt Petersburg. La protestores ya incluye estudiantes joven e personas vea, exigente la libre de Navalny. A la min 410 mil personas ya participa a una asembla en Moskva. Ansi, la ministeria de internas ya estima la cuantea como sola 4 mil. Tal o no, un ya vide policiores antimultal, batente protestores e tirantelos a via. Observores dice que la estende de la protesta stralapais ya es sin precedente. El lo en la capital ya es la plus grande en quasi un decenio. En Yakutsk, Sitesibirsk, un cuanti apetit de personas ya protesta an en temperatur de min 510 grados de Kelsius. Navalny es un batallor contra degenera political. Ela faz la plus conocida de oposa ruske a la presidente ruske. Elia tenta deveni un asperor per la elege presidential de 2018. Maia es prohibida per un condena de Froda, cual longo Elia es political motivada. Un blogor franca, el ave millones de seguros ruske en redes sociales. Ella sucede que on elege alga de suas suportores a comites local en Sibir en 2010. Ahora, hoy es un blog ideal en lingua franca nueva, publicida por la elefinista Simon Davis su la creativecommons a elefant.org. Si vos vuole escuta e lege este article en la mesma tempo, vos pode faesta a la page webleada, cual ave este video internida en un joador. Per bluetestos, segue la lias a Zoom. E anche segue a unerefiniste.net e considera participa en esta serie. Me es solo un error. A cada vez, fa vos a propria recerca, pero teñela en forma fidable. Si vos trova cual que eras, per favor reláxame un comenta. ¡Suscríbete al canal!